Tenemos más para compartir con ustedes desde Santa Cruz, por favor Nardi y Fernando. Muchas gracias Priscila, bueno estamos conociendo lo que contempla este video y ahí comienzan a surgir algunos nombres de los cuales ya ustedes han comentado pero surgen otros nombres también. Y algo que pasa en Santa Cruz, recién el día viernes dimos a conocer a todo el país lo que estaba pasando con los jueces ciudadanos que tuvieron que retirarse del tema porque se descubrió que finalmente tenían uno de ellos a su hija que trabajaba en uno de los ministerios. Increíblemente de este tema también se habla desde los Estados Unidos. También Fabricio Gormachea le revela a Humberto Roca de que es parte del trabajo, de que se compran a los jueces ciudadanos dándoles beca, dice, a los hijos de estos jueces o en otro caso dándoles trabajo. Y aparece el nombre también del viceministro Jorge Pérez. Vamos a ver. Eh, como le digo, ya los ha hecho llamar al ministerio del gobierno, a los jueces ciudadanos, a los jueces técnicos y todo, ¿no?, para que saquen una sentencia así o así. ¿Y quién lo va a llamar? El viceministro Pérez. ¿Quién es? Es Guseño. ¿Pérez? ¿Cómo es el apellido de Guseño Pérez? Pero bueno. No, parece que es de sus padres son marivandinos, ¿no? Ah, sí. O sea que hay una orden específica de ese juicio. Los han llamado, ¿no? Los han llamado a los derechos de que tienen que salir. Igual que para el terrorismo uno, los han llamado a los jueces ciudadanos de Chihuahua. Toda la gente que se hace juicio, tiene que ser sentencia. Así les dice, ¿no? Toda la gente que se hace juicio, tiene que ser sentencia. Para el Estado depende de esto. Ustedes van a tener todos los objetivos si tienen hijos, becas a los hijos. Les dicen, ¿no? A los jueces ciudadanos y todo. Si tienen hijos, tenemos becas para China, para Venezuela, para Cuba, lo que quieran estudiar. Si ya son profesionales, si son mayores, ¿qué trabajo quieran tener? A uno de los jueces ciudadanos tiene una hija que tiene 26 años. No han ido a trabajar a yacimientos. O sea que... No saben, no saben de dinero, pero no, a yacimientos. No, no han ido volviendo suerte. Bueno, dispara con ventilador, ¿no? Sabe además de todo, está metido en varios pozos. Viceministro Pérez, el encargado de hablar con los jueces ciudadanos, ofrecerles becas a China, a Venezuela, a Cuba. Y si ya son profesionales, trabajo, decía Orpachea. Bueno, recalcando que esta información fue obtenida hace seis meses atrás, definitivamente podemos considerar que se predijo lo que hoy en día está pasando, no solamente con el caso terrorismo, sino con otros temas que están aún siendo investigados. No nos olvidemos que no es el único caso del cual habla. Habla el caso Papelbol, habla el caso Barcazas. Y en el caso de los jueces ciudadanos, es alarmante. Es alarmante porque no solamente habla del caso terrorismo, sino habla del caso Humberto Roca. Ya les han hablado los jueces y les han dicho que tienen que sacar sentencia sí o sí. Hoy, casualmente, tenemos audiencia de Humberto Roca, declarado rebelde, pero aún sigue el juicio, en el cual seguramente los jueces ciudadanos tendrán que decir algo al respecto. Usted ya tiene Perú el veredicto ahí, supuestamente, hace seis meses atrás, dictado. Por supuesto. Vamos a ver a continuación, por favor, qué casos estaban en manos de Orpachea. Porque él habla de eso y dice, yo tengo casos muy importantes en mis manos. La cosa, no solo tengo ese caso, tengo otros casos más que nada de los que se puede ver en mi persona. Nada del caso terrorismo. Yo lo tengo. Me he dado como un investigador. Nada del caso Papelbol. Oye, a mí, 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 a mí. Pero, hombre, no me salgo de ni una. Está también usted metido. Oye, por Dios, te están acusando de haber querido dividir el país. Y el hombre está riéndose como para que vea que usted está metido en medio. ¿Cuál fue la reacción de Roca después de que se transcribió y uno decanta un poco la conversación? Bueno, en principio, y ese es también uno de los argumentos que el Ministerio Público explicaba al jurado, Humberto Roca sabía que estaba siendo filmado, tenía instrucciones claras del FBI de cómo comportarse ante una posibilidad de que pueda reaccionar violentamente Fabricio Almachéa. No nos olvidemos que era policía con un grado alto de oficial. Por lo cual, Humberto Roca lo único que tenía que hacer era prácticamente seguirle la línea de sus bromas, reírse, eso le dijo textualmente al Ministerio Público, para que tenga una actitud amistosa. Porque en determinado momento había gente armada en el cuarto de al lado, por si se tornaba una actitud violenta. Porque la extorsión en Estados Unidos se la concibe no solamente como un acto de intimidación psicológica, sino también como un acto de fuerza física para presionarle a una persona para que le entregue una determinada suma de dinero a cambio de un beneficio. ¿Se manejaba de todos los extremos de que por ahí Ormachea podía estar armado, podía suceder cualquier situación? Por supuesto, porque no se lo requisa al momento de ingresar a la misma casa de Humberto Roca. Por eso que uno piensa, no, pero Humberto Roca le estaba extrayendo el informe. No, Humberto Roca sabía y estaba cumpliendo las órdenes que le había dado el FBI, de ser complaciente, de ser un conversador, aparte que es parte de su personalidad. De dejarlo hablar, dejarlo hablar y escuchar cuál era la propuesta económica. Y en ese interín, en esa conversación, es que surge toda esta información. Bueno, y qué información valiosa. Que estaba metida en el caso terrorismo 2. Caso terrorismo 2 y también el caso de las barcazas. Y ahí también hay un tema importante, Santa Cruz. Muchas gracias, Priscila. Indudablemente es revelador lo que estamos mostrando a todo el país con este personaje Ormachea que manejaba muchos casos. Y que tuvo esta conversación tan abierta con Humberto Roca, una grabación que se está conociendo de manera primicial en su revista Levántate Bolivia. El caso de las barcazas, el caso que hablaba Priscila, también es un tema que conversa Fabricio Ormachea con Humberto Roca. Aquí los detalles. ¿Qué pasa si me dicen yo? Tengo yo la información así. Le digo, esto ha pasado así. Aquí se ha pasado 8 millones, 6 millones. Han viajado esto, se han contratado. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué trazos todos? ¿Qué trazos todos? ¿Qué trazos todos? ¿A quién me dio la responsabilidad? ¿Qué trazos todos? ¿Cómo tienen los controlos? Este es un directorio afirmado. Él ayudó a la China. Y a la voz de la China se dio a España. En España están cuatro días. Lo tienen una hermana que vive en Granada. Hay gente que dice que la nueva parte de Caliérminis. Usted le dice que hay un tiempo ahí. Pues que su hermano ya toma cuenta. En el Banco Popular de España. Digo, nuestro hermano trabaja en un hotel como camarera. Entonces sí, ha depositado unos 300 mil dólares. No, 300 mil dólares no tenía por favor. ¿Qué trazos todos? Entonces, usted ha ido a la presencia el viernes. Deje ahí. ¿Quiénes patrocinan esto? Habla de los procesos. Dice, utilizamos impuestos, ATT, el Ministerio de Transparencia. Menciona como un paquete, digamos, de brazos ejecutores, doctor. Cuando él refiere a estas instituciones, habla que prácticamente son los que llevan adelante los casos de Humberto Roca. Sin embargo, se está casado prácticamente con una prueba que se dio a conocer hace varios meses cuando aún estaba en investigación este caso. Cuando Fabricio Hermachea solicita al Ministerio Público ir a los Estados Unidos, él señala en su mismo informe, inclusive de recursos, no se tiene que preocupar al Ministerio Público, ya que la ATT se ha comprometido a financiarlos. Y eso lo dice textualmente. La ATT le ponía plata para que este señor viaje a los Estados Unidos. Cuando en realidad, parte querellante o parte imputada, el investigador, al igual que el fiscal, tiene que ser absolutamente independiente, porque de lo contrario se pierde la objetividad. ¿Qué hacemos si el día de mañana empezamos a financiarles viajes a los investigadores o a los fiscales? Entonces, ¿dónde queda la imparcialidad? Ese es un pedido oficial, en un memorial. Oficial, un informe suscrito por Fabricio Hermachea, como jefe nacional de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, al fiscal Marco Rodríguez, en que le dice, ya no se preocupe de los recursos de la Fiscalía, la ATT nos va a pagar.